Hola amigos y amigas, este día si ustedes recuerdan por acá, por estos lados, miren muy bonitos, venimos a buscar a Abuelita Graciela este día, pues gracias a Dios, nos ayudó una amiga suscriptora, nos envió una colaboración de 88 dólares y pues con eso venimos a buscar a Abuelita Graciela que necesita su consulta médica, nos ha costado mucho con un doctor, encontrar doctor, pero pues acá en la zona encontramos una doctora, que nos va a apoyar con este caso, así es que vamos a ver si están, buenas tardes, que tal abuelito, ya no se acuerda de mi el abuelito, el abuelito ya no se acuerda, miren, y la abuelita Graciela, y la abuelita Graciela, ya no se acuerda abuelito, y la cocinita que le traje, ya la está usando, vamos a ver, a la abuelita Graciela, y como están, siempre está enfermita, venimos a evaluar a la abuelita, una consulta médica, viene una doctora con nosotros, así es que vamos a ver, así es que vamos a ver a la abuelita, aquí está la cocinita, verdad, por ahí la tiene siempre nueva el abuelita, abuelita, que tal abuelita, como está abuela, bien, hoy se siente un poquito mejor, si, ahí le traemos una doctora para que la evalúe, si, una doctora, ella la va a revisar, para ver que tiene, vamos a ver, mi abuelita está bastante mal, dígame abuelita, que le duele, a donde le duele abuelita, le duele, y las piernas, también, también dice la abuelita, abuelita, quiere bañarse otra vez, miren la abuelita, que linda, le gusta bañarse, como la vez anterior que vine, pues yo la bañé, y nos estuvimos un buen rato acá con ellos, si ustedes recuerdan, les compramos una cocina, y sus colchonetas, que ahí la tiene la abuelita, ya necesita cambio de sábanas, veo pues que no me le han hecho el cambio de sábanas, por ahí las tiene todavía, pero por acá está la abuelita, ando a saludarla, hola abuelita, que tal, mira aquí venimos a verla, si, teníamos días de no verla, queríamos verla ahora, como se siente, bien, vaya, que está bien, gracias a Dios, hoy le trajimos otra visita, ahorita la vamos a entrar, dice que le duele la cabecita, las piernas, voy a traerla doctora, si, así es que miren amigos, pues acá ellos, pues necesitan verdad, de muchas cositas, pero gracias a Dios, nosotros suplimos bastante, trajimos una buena ayuda, abuelo, y todavía tiene huevos, todavía tiene ahí unos cuantos huevos, miren, de las cosas que les compramos, sí, sí, verdad, sopitas, veo unas sopitas, leche todavía tiene abuelo, tiene ahí tres cajas todavía, ¿cuántos huevos? ajá, 84, 84, 84, 84, sí, papá, porque la abuelita, ajá, por el temblor que tiene, ella puede ser un Parkinson, el que tenga, un Parkinson, por la enfermedad degenerativa del cerebro, pero la realidad, eso es lo único que suele hacer con ella, es tener un Parkinson, con los medicamentos, de tener este nivel de temblor que tiene en el cuerpo, pero no es el que se puede apurar, sí, y por qué ella dejó de caminar, la mayoría de veces las enfermedades de Parkinson, como son neurodegenerativas, y dañas a nivel del cerebro, las personas empiezan a perder las funciones motoras, una persona con Parkinson, a medida que va progresando, ya no va a ser capaz de poder caminar, ella, ¿por qué? porque el movimiento es tanto, que pierden la locomoción del cuerpo, ¿verdad? pierden el equilibrio, y ya no pueden seguir caminando, o sea, que puede ser que por esa enfermedad, ella ha dejado de caminar, y no por la espina que se haya metido en el piscino, como ahí en abuelito es el que dice, quiere levantarse, ya la vamos a sentar, el Ensure, ¿verdad? que eso sí le cae bien, puede seguirlo tomándose, eso puede seguir más, debería ser parte de su dieta diaria, ¿verdad? una persona que ahorita, la masa temporal de ella está disminuida, ya está en una delgadeza, entonces eso le ayudaría a ella nutrirse, tener un poco más de energía, no le va a ayudar a caminar, porque como le digo, la enfermedad ya está bastante avanzada, avanzada, y eso es lo que le permite a ella mantenerse bien, tiene rigidez corporal ancha, en la posición que estaba ahí, ha quedado su cuerpecito, ¿verdad? y con ella quizás se podría mejorar un poco la movilidad del cuerpo, haciendo fisioterapia, con fisioterapia, ajá, y en los hospitales lo que se hace, es que con cremita, se levanta el cuerpecito, y se empiezan a mover, por ejemplo, los dedos, de poco las manos, articulación por articulación, extremidad por extremidad, estarle cambiando de posición, unas dos o tres veces al día, porque cuando las personas pasan en la misma posición, pueden tener úlceras por desquícito, ¿ok? por estar en la misma posición, en un lugar caliente, poco coma, se le pueden hacer pequeñas llagas, que pueden ir progresando con el pie, si no se deben cuidar lo necesario, y sería otro problema más, que se vendría a sonar, a lo que ella tiene, sí, exacto, y más difícil, fíjense, porque solo ellos dos son, sí, ajá, no tienen a nada, ajá, él creería que se le dificultaría, estarla cambiando de posición, es más, hasta una silla de rueda, creo que sería poco útil, porque como incorporé, ella tiene una posición, este, que para ella, sabe que es también, que en el caso del esposo, él todavía sale a trabajar, porque dice que hace mil, para buenos días, pienso que ha estado arreglando sus terrenos, entonces la deja a ella bajo llave, y cuánto tiempo pasa así, la pobre abuelita, no sabemos, sí, a saber cómo hay que ser, bastante complicado el caso, como alimenta, la verdad, ajá, porque ahorita ella está sucia, también eso, le puede afectar a ella, y crear infecciones, y como él está ancianito también, él no hace, verdad, eso, por limpiarla a ella, fíjense, ahí lo que creería, quizás, con unos pampers, y explicarle a él, de cómo se usa, se podría, mejorar un poco la salud de la señora, yo igual le decía a él, que le quería traer pampers, pero él me dijo que no, porque iba a ser muy difícil, para él, estarse los pampers, pareciera que dijo, que no lo había aguantado, por caliente, también, o si no, lo otro, o solo proporcionarle toallitas, y veras, para que se le haga más fácil, y la limpieza, eso sí, ya le vamos a traer, toallitas, venden unos colchones, que son anti-estar, pero funcionan, con energía eléctrica, pero con algo que acá, no hay, si no hay, que no tiene, ajá, quizás, solo sería de ver, si le funciona así, de ruedas, para estarla también, en la disposición, y si él tiene la posibilidad, exacto, sí, ajá, pero con el enxur, creería yo que, que le iría más fácil, se puede mantener, porque hoy está un poquito mejor, era la primera vez, que la encontramos, ajá, sí, ella estaba, pero totalmente desnutrida, y la otra cuestión, que le dificulta a ella, que no tiene plata dental, verdad, entonces, no hay tanta posibilidad, de poderle dar, diferente tipo de comida, si no tiene una, corriente eléctrica, para licuarle la carnita, o una sopita, así de licuarita, para poderle darle, mejorarle la dieta, y que el abuelo, hace todo lo posible, yo le entiendo a él, verdad, no tuvieron hijos, así que nunca pudieron aprender, más que lo que ellos, como se desenvolvían aquí, entonces, pues uno de hombres, no es un gran cocinero, ni es un gran cuidador, verdad, entonces yo le entiendo a él, verdad, hace todo lo posible, eso sí, hace todo lo posible, y es bien cariñoso con ella, el otro día lo vimos, es bien cariñoso, ella quizás sería más fácil, verdad, para cuestiones de dolor, darle suspensión, aunque sean cantidades grandes, creo que se le ayudaría mejor, porque no creo que pueda debilitar, una pastilla fácilmente, verdad, nosotros le trajimos, vitaminas, creo que le pueden caer bien, entonces nos hace el favor, de darnos una receta médica, verdad, de vitaminas, y algo que le caiga bien, para, verdad, si un caso es, lo que usted dice, ¿no le encontró algo en la supresión arterial, su corazón, sus pulmones? el corazón está latiendo dentro de los valores normales, la saturación de oxígeno, está dentro de los valores normales, la presión arterial está bien, básicamente, lo que tiene la señora ahorita, es la desnutrición, desnutrición, y la supuesta, sí, verdad, que tenemos, sospecha de Parkinson, que por los movimientos, por la posición de ella, verdad, sí se podría decir que es alto, sí, es para eso, necesitaría más exámenes, para estar segura, un poco más, verdad, sí, así sería, pero sí se puede tratar con, vitaminas que le llaman a él, verdad, alimentarla para mejorar su estado físico, vamos a hacer una receta para eso, ¿qué se ve? pobrecita la mujer, pero sí ha mejorado, un poco, ha mejorado abuelita, se ve mejor ahora, sí, está un poquito mejor, sí, ¿cómo le fue con el enxur, se lo tomó? la lechita, se lo tomó? ¿ya? todavía tiene, todavía un poquito, siga saludando, dice la doctora, que es buen alimento, vamos a ver si tiene enxur, todavía bien, no, ya no tiene, su salud va a estar mejor, su estómago va a estar bien, las energías van a estar bien, ya tiene poquito enxur, y la vemos mejor ahora abuelita, sí, está mejor, vamos a traerle más enxur, por ahí la caja de leche, todavía tiene tres, vamos a venir para que en la mañana, abuelita, vamos a ver si alguien, si alguien nos da su aportación, verdad, y le buscamos a alguien, que venga tres veces a la semana, para que les haga limpieza acá, que me le esté dando la comida a usted, y también que me la bañe, para hacerle aseo en su camita, vamos a ver si encontramos a alguien, verdad, acá no es muy fácil encontrar a alguien, pero, ya vamos a hablar con los vecinitos, a ver qué nos dicen, los pies, le duelen los pies, algo le dice que le duelen los pies, dice la abuelita, le duelen los pies, abuelita, le duelen, verdad, se rinde también, se rinde, se rinde, está el sanitario, acostada, y acostada, sí, es bien difícil la situación de ellos dos, porque solo ellos dos viven aquí, sí, bien complicada, no tienen a nadie, quien venga aquí a vernos, la vecinita, pues dice que pasa muy ocupada, ya con ella hablamos la vez anterior que venimos, y no se hizo cargo de mucho, vaya amigos, por aquí estoy con la niña María de Jesús, ella es vecinita de la niña Graciela, y yo le estoy comentando a ella, verdad, que nosotros queremos encontrar aquí, a ver si alguien me ayuda, verdad, con la limpieza de la abuelita, y a bañarla, pues primeramente Dios, verdad, que con su granito de arena, que alguien me aporte para la abuelita Graciela, para hacer un pago, de siete dólares diarios, queremos pagarle a la persona que venga, pero digamos que son tres días, son veintiún dólares, verdad, semanales, sí, así es, déjeme buscarle uno, ajá, va, sí, porque fíjese que yo con gusto, pues yo quisiera hacer todo eso, pero lamentablemente, pues nosotros venimos de lejos, ah, no, pues sí, sí, y tenemos muchos casos, ayudamos a muchas personas, como ella, y pues aunque quiera, verdad, no me queda tiempo, sí, así es, pero pues aquí amigos, haciendo un llamado, verdad, todas las personas que quieran aportar su granito de arena, para abuelita Graciela, para encontrar a alguien que venga tres días por semana, y pues le venga a hacer su limpieza, que me la bañe, y que me le dé su comidita, porque es lo más importante para ella, así es, sí, y fíjese que no fuera mucho, porque estaba haciendo cuenta, fueran ochenta y cuatro mensuales, ajá, sí, ajá, más digamos, cien de la comida de ellos, verdad, y como digo, un granito de arena, cada quien, pues uno ahí va juntando, verdad, el dinerito, así es, así es que amigos, vamos a, a ver si podemos ayudar, verdad, de esa forma, a la abuelita Graciela, pues, si Dios me trajo aquí, hay que hacer las cosas completas, y eso es lo que quisiera con ustedes, así es que primero Dios, vamos a gestionar para esto, y pues, este caso de ustedes, es de los más urgidos que tenemos, adiós abuelita linda, adiós abuela, adiós, triste la abuelita, porque me voy, sí abuelita, hoy me voy a ir temprano, es que mire, vengo tarde, ese es el problema, no quiere que me vaya, sí, no quiere que me vaya abuelita, no, ay tan linda mi abuelita, cuando vengo, no quiere que me vaya, sí, oye, hasta se le oye más fuerte la voz, también, ha mejorado abuelita, eso nos gusta, ha mejorado, sí, ha mejorado bastante, sí, ha mejorado bastante, eso nos da alegría, sí, vaya abuelitos, ya nos vamos, la próxima vez que vengamos, le vamos a traer otro en short, adiós abuelitos, adiós, por ahí veo un visitante, ahí anda una rata en la mesa, ajá, en las tortillas, miren, adiós abuelita, vamos a venir luego, oye, vieron, ahí en el en short, por ahí anda la rata, muchas gracias, miren, comiendo tortillas, están, comiéndose las tortillas, están las ratas, miren, por eso aquí los pobres abuelitos, se enferman, miren, bien mansitos son, ellos aquí viven, mira, miren amigos, cómo no se van a enfermar, los pobres ancianitos, miren, si las ratas ya viven aquí, como, como que, son mascotas de la casa, miren,